Soy la muñeca malvada, Annabel. Mi historia es real y está destinada a sembrar terror y desesperación. En 1970, su madre me regaló a una joven llamada Donna. Ansiosa por mostrárselo a su compañera de cuarto, Donna me llevó a la universidad. Después de presumirme, me dejó en la cama. Poco tiempo después, se dio cuenta de que yo me movía solo. Donna incluso pensó que su amiga Ángel estaba bromeando, pero ese no fue el caso. Las cosas empezaron a empeorar y se volvieron aún más macabras cuando encontraron una nota con el mensaje, ayúdame a mi lado. Preocupadas, las chicas decidieron llamar a un psíquico para saber qué estaba pasando. Fue así como descubrieron que un espíritu llamado Annabel estaba presente en la habitación, diciendo que se sentía cómoda con su presencia y quería su compañía. Fue entonces cuando las chicas lo encontraron interesante y sintieron un poco de compasión. Entonces permitieron mi presencia en esa muñeca. Pero ahí empezaron los problemas. A la amiga de las chicas llamada Lou, que ocasionalmente dormía en la habitación y no estaba al tanto de la historia, no le agradaba. Le pidió a Donna que me echara. Sabiendo esto, decidí perseguirlo. Una noche se despertó paralizado y apenas podía mover los ojos. Me vio acercarme, dispuesto a estrangularlo. Fue entonces cuando las chicas se dieron cuenta de que yo no era tan amable como parecía. Llamaron a un sacerdote, quien les sugirió contactar a Eddie y Lorraine Warren, una pareja famosa por resolver casos paranormales. Antes de eso, las chicas les pidieron que me sacaran de allí. Tan pronto como me llevaron, a la pareja empezaron a sucederle cosas extrañas. Los frenos y la dirección de su auto fallaron y solo volvieron a la normalidad cuando me echaron agua bendita. Cuando un sacerdote visitó a Eddie y Lorraine, me miró directamente y dijo que yo era un espíritu con pocos poderes, incapaz de dañar a nadie. Eddie regañó las palabras del sacerdote, pero ya era demasiado tarde. Al regresar a casa, el auto del sacerdote perdió los frenos y tuvo un accidente fatal. La pareja decidió entonces encerrarme en una caja bendita para que no hiciera daño a nadie. Con el tiempo terminé en un museo fundado por Eddie y Lorraine, donde permanezco hasta el día de hoy. Mi propósito es claro, domar las mentes humanas y conducirlas a la destrucción. Soy un instrumento en manos del mal, una entidad que causa un horror sin precedentes. Ahora, ¿qué tal si vienes a visitarme? Estoy esperando en el museo, esperando su visita.